¿Por qué no están entrando aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? No, la verdad que me parece algo de discriminación entre nuestra colonia. Yo soy vicepresidente de los comercios fijos en la Azulacoimbra y me parece muy esado, muy equivocado que a una reunión tan importante como esta no seamos convidados los líderes. Yo me siento discriminado porque vivo aquí a 33 años, soy líder comunitario hace más de 20 y me incomoda que no estemos aquí en la lista. Me siento totalmente discriminado. Yo necesito hablar tantas cosas aquí y no hay lista. Me parece que está hecho fuertemente una camarilla ante nosotros los comercios fijos porque nosotros hablamos. Yo estoy muy incómodo con todo esto, Antonio. Y te vemos hoy día con una ropa que no es habitual para un evento como es este. Contanos, ¿qué es lo que pasó? Justamente, hoy salí muy alegremente de mi casa a trabajar. Hace media hora atrás me enteré de que había este evento importante dentro de la comunidad boliviana y lamentablemente como Jorge, mi compañero de la asociación, comentó de que existe una camarilla tremenda, hay un favoritismo, un liderazgo que todos quieren liderar, no hay unión, no hay... Para mí esa desunión se vuelve hasta descapacidad, es triste. Me ves vestido de esta forma por mala información, no nos invitaron y nos sentimos muy tristes porque de una buena forma nosotros somos parte también de la comunidad boliviana, somos líderes, soy presidente de la asociación de comercios fijos y aparte como prensa. No sé hasta cuándo esto va a continuar. Fue Jorge, vicepresidente de la asociación, que me dijo, Gonzalo, ya estás listo. Él se admiró pensando que yo ya sabía de la invitación. Y yo me quedé muy indignado porque, ¿cómo puedo presentarme en un evento de este tipo, en esta facha, digamos, deportiva, a pesar que no estoy mal vestido? Pero sí, me siento muy mal, gracias a Jorge que se enteró por terceras personas. Hoy estoy acá y si Dios quiere vamos a entrar. Si no entramos también, y eso es lo que quiero, que me cierren las puertas para que vean qué tipo de líderes tenemos los que están ahí adentro. Gracias.